Juan. Hola a todos estamos en la web bit2me.com y es para comprar o vender bitcoins. Esta moneda que es bastante famosa dentro de las criptomonedas, este broker Bit2Me que es de Elche, es una empresa española, nos facilita una compra o venta fácil ya que nos pone dos botones de forma muy rápida con lo cual por ejemplo vamos a comprar, dice que si es mi primera vez pues establece un bitcoin a 9.642,89 podemos hacer la compra mediante tarjeta de crédito, mediante transferencia bancaria o mediante tienda física que si le dais aquí veréis los mapas de todas las tiendas que existen en España y dice que puedes comprar 100 euros cada día. En cambio si haces transferencia te ponen un límite 10.000 por día, habrá que identificarse sobre todo para blanqueo de capitales pues sobre todo realizar siempre la identificación. En Ticketbit pues habrá que ir a la tienda personalmente y en cambio por transferencia bancaria o tarjeta desde tu casa puedes hacer esa compra de esos bitcoins. Con lo cual nos dice que es una forma sencilla y segura de realizar esas operaciones. Luego también si quieres vender trabajan este broker con diferentes bancos que no hace falta vamos a vender, a ver si nos deja. Es cosa de mi internet, no es cosa de la web sino es cosa de mi internet que tiene un tráfico lento de datos. Vamos ahí. Bueno si hay que vender rápidamente en cosa de... se puede hacer... ahora ha saltado mi internet vamos ahí a actualizarlo. Se puede ir al cajero automático con dos claves, se da al cajero automático y opera con diferentes bancos este broker. Con lo cual no hace falta tener cuenta con esos bancos sino solamente ir a los bancos que nos facilita este bitcoin. Ahora mismo vender... vamos a ver si nos dice dinero en efectivo, transferencia europea, transferencia internacional bueno pues por aquí antes aparecían los bancos que trabaja si mal no recuerdo son bancos por ejemplo Bankia que es una red bastante gigante de cajeros automáticos de cajeros automáticos y también EvoBank y alguno que otro alguno que otro banco aquí no lo encuentro, a ver transferencia bancaria sepa selecciona como quieres recibir el dinero hard cash hasta 400 por día hasta 10.000 por día transferencia europea, transferencia internacional también son 10.000 por día entrega en 24 horas en 72 horas entrega instantánea más de 10.000 cajeros vamos a ver los cajeros y son del Banco Popular que ahora es el Banco Santander Bank Inter Targo Bank A Banca el Banco Holandés ING Direct Caja Laboral Euskádico Kucha con lo cual puede sacar EvoBank puede sacar de estos bancos Bank Inter quiere decir que puedes sacar de todos estos bancos en ese tiempo en 10.000 puntos en España quiere decir en cosa de instantáneo con lo cual la recogida de ese dinero es instantáneo si paséis de Bitcoins a euros en cambio si es por transferencia europea son 24 horas en actualizarse esa operación y si es transferencia internacional en 72 horas vamos a pasar a otro broker este broker se llama Coinbase.com también es un broker que tiene la central en San Francisco Estados Unidos como veis aquí se ve central San Francisco Estados Unidos pero que también nos facilita en su web que nos identifiquemos que queremos una cuenta y también nos registraríamos y podríamos operar haciendo compras y ventas de este Coinbase.com vamos a ver Coinbase.com vamos a entrar a la página y aquí como veis nos dice que empecemos aceptando el correo electrónico aquí como veis aparecen en noticias las principales medios de comunicación también hacen famoso a este broker hablan de él también pues realizar compras realizar criptomonedas Ethereum Retain Coin podemos comprar otros tipos de criptomoneda y productos bien iniciar sesión como no no facilitamos datos no nos deja entrar a ver bien la porque medios se hacen de pagos hay que registrarse quiere decir que no no nos dejan facilitar más a ver vamos a buscar ayuda a ver si sale un voz y nos ayuda no no nos sale el agente así aquí nos sale el agente el voz que es un robot que nos puede ayudar a conocer mejor la empresa acerca de Coinbase vale pues vamos a ver acerca de esta empresa nos envía una web de Estados Unidos y nos dice básicamente que empezó en San Francisco en 2012 y que actualmente pues mueve más de 10 millones de usuarios y 50 millones comerciados en dólares quiere decir que es una empresa potente de Estados Unidos y que trabaja con BBVA aquí en España por lo que veo ¿no? parece ser que por lo menos navega a través de este banco bien aquí vamos a ver este bot nos iría dando información sobre qué es la moneda digital si es seguro o no seguro nos iría diciendo pues una serie de datos este agente comercial se llama ADA es un bot es un robot con lo cual le puedes hacer preguntas si tienes alguna duda sobre esta criptomoneda o cómo comprar y vender también pues te iría contestando este agente robot y ya por último la página que establece todas estas criptomonedas más de 100 criptomonedas entre ellas el Bitcoin que actualmente está cotizando a 11.235 dólares y que experimenta en 24 horas una subida del 10,66% si le dais aquí a Bitcoin también te conecta con un broker compra instantánea con tarjeta de crédito quiere decir que te contactan directamente con un broker y mediante tarjeta de 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 la bancaria podrías hacer esa compra mediante este broker si bien aquí he tenido dificultades a la hora de poner por ejemplo dólares le pongo 5.000 y le voy a hacer el cambio dice que nos registremos con lo cual como veis en todas hay que registrarse y hacer esa compra mediante tarjeta tarjeta Visa en este caso o Mastercard también permite hacer la compra de esa criptomoneda mediante este dos tipos de tarjeta bancaria y hasta aquí nada más sobre todo suscribiros al canal compartir el vídeo ya sabéis que siempre hay que comprar a través de un broker por lo tanto vosotros sois los traders los traders y hay que hacer la compra mediante un broker de una empresa privada y que se apoya o tiene un soporte bancario a la hora de recibir ese intercambio de bitcoins a euros y hasta aquí nada más sobre todo suscribiros al canal compartir el vídeo darle un buen like 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 me